¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese no muere! ¡Ese no muere! ¡Ese no muere! Vale, 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 ya esta. Vale, la ronda 2 complicada, perfecto. Madre mía, esto parece un zombi, mola que flipas. A ver... Yo me he contado otra cosa de Trotermon, pero no. Los editores tienen que escuchar videojuegos. Vale, a ver, Climb the Pod. No se que coño es Climb the Pod. Pero... Te lo voy a traducir. Vale, Climb the Pod. Posiciones defensivas, vienen de nuevo. Vale, no se, no se... No se que hay que hacer, eh. Vale, tengo que empezar a la arena. Defende Pod. Defende Pod. Tio, me duele un pezón, tio. Vale, no se para donde mirar. Dios, pedazo nave aquella. Mira. Ahora mismo no se que hacer, ni se para donde mirar. Me dice que lo defienda por 4 minutos. Así que voy a esperar aquí un poco. Estoy escuchando ruidos, es que es extraño. Vale, me acabo de hacer un whatsapp. ¡Adiós, el cachorro ese! ¡Mira! ¡Mira lo que viene por ahí! Vale, vale. Vale, defendido, defendido. El POD es bajo nuestro control. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mira! 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 ¡Dios, cómo lo mato! ¡No puedo, no puedo! ¡Me mata, me mata! Me está dejando con la intriga y no puedo verlo, tio. ¿Qué dices, tio? Que no puedo, me mata, me mata. ¿Pero cómo quieren que escape de eso? ¡Pero esto es enorme! Que va, que va, de esto no escapo ni en coña. ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me mata, me mata. ¡Uf! Vale, me he escapado. 18 de vida, 18 de vida. Vale, me voy por aquí, me voy por aquí. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Pero si es enorme! ¿Cómo quieren que mate a eso? O sea, es un robot gigantesco, tío. O sea, es un puto rebote enorme, eh. Y quieren que lo mate con una mierda de arma. Pero en serio me lo están diciendo. ¿Cero quieren que mate eso con esto? ¿Será broma? ¿Cómo no puedo matar con esto? ¿Qué dices? ¡Milagro! 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 Vale, vale, vale. Estamos diciendo aquí la de dar un poco la vuelta. Me va a enganchar, me va a enganchar. Como me enganche la moleado, como me enganche la moleado. Es que el cabrón corre mucho. ¿Qué dices? ¡Madre mía por las palas! ¡Mira que hijo de puta! ¿Se han visto y todo? ¿Se han visto que el Michi? A ver. Ahí está un tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? La tía que te preguntó algo. No, no te pregunto nada. Así que cuelga el micrófono y vete a dormir ya. Que pasaron los lunes ya por tanto. Que viene, que viene, que viene, que viene. Madre mía, en verdad es chunguísimo esto, eh. Y supuestamente es el puto principio del juego. Que viene, joder, pero es que es enorme. Vale, no sé por dónde viene, si por la derecha o por la izquierda. Me mata, me mata, me mata. No, no me mates, no me mates, no me mates. Vale, le queda poca vida al puto cacharro de mierda. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a meter por aquí. Vamos a dispararle por aquí abajo. ¡No, no, no, no! Me mata, nos mata, nos mata. Vale, vale, nos escapamos. Perfecto. Vale, tiramos por aquí. ¡Pum pam, pum pam! Nos ponemos aquí a esperarle. Vale, jejeje. Vale, lo tenemos casi muerto ya. Vale, queda poquito ya. Tío. 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 Tío, algo ha venido por aquí, hijo puta. ¿Vale? Hacemos la misma jugada de mites. ¡Vale! Ronda 3 completada. Pedazo de ronda, compañero. Y pedazo, 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 pedazo... O sea, me ha costado saltar esto, tío. Vale, prepárate next wave. Vale, son 6 rondas. Eh, yo creo que de esta no voy a pasar ya, pero bueno. Porque esta ronda me ha costado por la vida. Vale, tenemos que ir a recoger unas cosas, querido. Y vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo. Vale, corre, 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 corre. Joder, ya me están disparando, tío. Vale, ahora realmente no sé qué hay que hacer aquí. ¿Dónde vienen los disparos? Vale, 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 vale. ¿Podemos comprar un ratón? Eh, que vienen, que vienen, que vienen. Te va a hundir el ratón, tío, te lo juro. Te va a hundir la tecla, tío. Voy a marchar ya, yo sé cómo es meterles con fin de aquí. Goto los 2 antes. Que el gato está bien. Vale, ronda 4. Nos queda una ronda, lo digo en serio, tío. O sea, no quedó una ronda. Lo digo en serio, tío. O sea... Es super difícil. Eh... Preparate next wave. Vale, última ronda, última ronda. Si sobrevivimos esta, creo que ya está. O sea, lo malo es que si es la última, va a venir un bicho muy gordo. Aquí no podemos hacer nada. Tío, vas a quemar el ratón, tío. Loco, ahora mismo estoy acojonado porque me va a aparecer un bicho enorme. Vale, 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 vamos genial, vamos genial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se te jodió el juego. Se me acaba de pillar. ¿Qué dices? No lo puedo creer, última ronda, por favor. Y después de un rato y de esperar y de que no se despillaba el puto juego, llegó mi puta desesperación. Se te pilló a la Play. Última ronda. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, por favor, dime qué es coña, tío. Dime qué es coña, tío. Última ronda, ¿pero qué pasa? Se me ha pillado, está congelado. Bueno, gente, pues me parece que aquí se va a terminar el vídeo. Una puta desgracia que se me haya pillado. Es que como lo estoy viendo arriba en la pantalla, Wave 5 de 6. En la última puñetera ronda quedándome 5 enemigos que lo pone bien claro en la pantalla. Que 5 enemigos me los cargo yo con 3 putas balas. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero creo que no podemos hacer nada más. Así que bueno, espero que os levantéis el botón de like. Sobre todo por esta mierda que me acaba de pasar. Espero que os riáis tanto como me estoy reyendo yo ahora. Que tengo una cara de risa de su... Así que bueno, gente. Compartid el vídeo con todo el mundo. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.